High Flow Record, Sicario's Company El Justin High Flow Record, Sicario's Company Yo no cojo esa, ni la otra, ni ninguna Voy de caserío, está llena la luna Los lobos que aullan, bateando tu zona Te tienen cazao Te dormiste, tú eras un roncador Te borro la cara por afinador Frené en onda alcohol, el abusador Dos rifles de asalto, francotirador Yo ando con mi hermano, metiendo terror Llegamos de frente y perdí en el valor Sodado y profeta con silenciador Taladro en la mucha destornillador La tabla en la mano del emperador Mente de asesino de que era un menor ¿Quién? Salimos más tarde Rodando en la calle, andamos endemoniados Me mato, te mato, tú te encaquillao Yo es a lo primero y te dejo tirado Pau, paquéame ahí Salimos más tarde Rodando en la calle, andamos endemoniados Me mato, te mato, tú te encaquillao Yo es a lo primero y te dejo tirado Pau, paquéame ahí Pancho, tú ni la dan ni la tienes Escucha este verso y lo que contiene Nosotros rompemos hasta los retenes Aguanta esa lengua, no te conviene Tiraron adelante y esto es lo que viene Me dio pa' quitar, lo hicieron que me llene Masacre de en sí, sangre lo contiene La corte y lo largo, jale el FN La pongo en tu cara y solita se viene Pau, salimos más tarde Rodando en la calle, andamos endemoniados Me mato, te mato, tú te encaquillao Yo es a lo primero y te dejo tirado Pau, paquéame ahí Salimos a matarte Rodando en la calle, andamos endemoniados Me mato, te mato, tú te encaquillao Yo es a lo primero y te dejo tirado Pau, paquéame ahí El Drill Kila Papo, el sicario Diezocho pa' el de cuatro Esto es Drill, manito ¿Te oíste? Crac, crac Boom Dominguito Algari Edwin el menor Carlito Carlos Amparo